Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, empiézalo, díbelo, seguro y velo. Oh, yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado nunca. Todo comenzó con orgullo ya, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes lo pecé, fue doloroso, yo lo sé, si bien como te sientes. Algo interior me impulsó y volví a entenderlo bien, la oportunidad. ¡Ya estamos! Ven y haciente su intento, yo siempre no lo hará. No puedo con amor, y con mucha atención. Ven y haciente su intento, yo siempre no lo hará. Confía en mí, no lo ganas, no pares de correr. ¡Ya estamos! Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado nunca. Y solo comenzó con orgullo ya, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes lo pecé, fue doloroso, yo lo sé, si bien como te sientes. Algo interior me impulsó y volví a entenderlo bien, la oportunidad. ¡Ya estamos! Ven y haciente su intento, yo así pronto lo hará. Dando todo tu amor, y con mucha atención. Ven y haciente su intento, yo así pronto lo hará. Porque mi amor no lo hará, pero parece correr. Ven y haciente su intento, yo así pronto lo hará. Dando todo tu amor, y con mucha atención. Ven y haciente su intento, yo así pronto lo hará. Confía en mí, no lo ganas, no pares de correr.